¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Pedrogas, por si no me conocen, hago speedruns de Halo desde hace años, yo me dedico a hacer speedruns prácticamente, conozco todos los glitches que hay en la campaña, o al menos la mayoría, y pues no hay ninguna guía buena en español sobre speedruns de Halo. Kevstrak hizo una, pero ya está un poco desactualizada, porque se encontraron nuevas cosas, pero sí, Kevstrak fue el primero, si no me equivoco, en hacer una guía completa de toda la Master Chief Collection, pero bueno, como ya dije, soy speedrunner, también me gusta hacer la campaña, y dije, ¿por qué no? Aparte necesito crear contenido para este canal, ¿vea? En esta serie de videos, voy a subirla prácticamente todos los domingos, me voy a tardar casi un año tal vez en mostrar todo, voy a subir lo que es toda la Master Chief Collection en tiempo para en dificultad legendaria, así que espero les guste, según yo ya no tengo nada que decir, así que vamos a desaparecer la cámara, ni cualquier otra cosa que diga, pues la iré diciendo durante el gameplay, así que ahí nos vemos, y bueno, primero que nada, yo recomiendo bastante jugar Master Chief Collection de PC, con teclado y mouse, a mí no me gusta jugar con teclado y mouse, pero Halo 1, al menos, sí recomiendo bastante jugarte con teclado y mouse, ya después veremos por qué, pero, si no tienes teclado y mouse, no te preocupes, va a haber algunos niveles que yo juegue con control, otros que juegue con teclado y mouse, eso es lo de menos, si tú juegas en consola, no te preocupes, todo lo puedes hacer en consola con control, primero que nada, hay que ganarle la carrera a este man, para que cuando se abra la puerta nos deje pasar, salvamos unos cuantos segundos, tal vez uno o dos, y como decía, si tú juegas con control, no tienes de qué preocuparte, todos los trucos que se hacen en la Master Chief Collection de PC, se pueden hacer en la Master Chief Collection de consola, solo que a veces se dificultan un poco más, yo tengo lo que es, toda mi configuración, lo más parecida a jugar con un Xbox, no tengo el campo de visión modificado, ni nada por el estilo, tengo todo el aspecto gráfico, lo más similar a un Xbox, e incluso los gráficos, como pueden ver, ni siquiera los tengo en la versión remasterizada, eso es porque yo estoy acostumbrado a jugar en esa versión, y bueno, atravesando esa puerta, vamos a regresar, el juego nos va a teletransportar a la cinemática, ahorrando unos 5 o 6 segundos, tal vez, ahora, el primer truco chido es este, se supone que nos da un arma, y tenemos que matar a unos Grunts que aparecen en este lugar, pero si lo hacemos rápido, no van a aparecer, y entonces podemos continuar sin necesidad de detenernos a matar, esa pistola que nos da Kiss, no la necesitamos ahora, llegando por acá, esta puerta se va a abrir, va a haber unos Grunts Elite, si nos bloquean el paso, puede que moramos, pero, aquí hay un poquito de vida, nos quitaron bastante, bastante vida, pero como pueden ver, morir ahí está difícil, ellos están programados para seguir caminando, lo único que necesitamos es dispararles, para evitar que se pongan en nuestro camino, llegando con este Elite, puede ser el Elite azul o rojo, no importa, le pegamos, lo matamos, y nos va a dar granadas, a veces no da granadas, si ese es el caso, reinicia, porque si necesitas al menos una granada de semana, esos Marines también pueden dar granadas de fragmentación, y ahora, en esta parte, vamos a caminar aquí, en diagonal, vamos a usar al Elite como escudo, para que el Grunt no nos vea, y lo vamos a matar, al Grunt no hay necesidad de matarlo, pero yo lo hice por el punto de control, en esta sección va a haber varios Marines, hay que dispararles para que se bloqueen, y ahora, vamos a pasar por ahí, parece que lo hice muy sencillo, honestamente, así que, vamos a regresar al punto de control, porque no quiero que se vea que es tan sencillo como yo lo hice, entonces, hacemos que estos más se vean, brincamos y nos agachamos al mismo tiempo, como ven, ya morí, brincamos y agachamos al mismo tiempo, para poder atravesar ahí, y si tienen, este, tres granadas de plasma, lancen una, entonces, yo lo que voy a hacer aquí es lanzar esa granada ahí, me quedé atorado por alguna razón, creo que mi tecla de agachar no sirve bien, entonces, va de nuevo, granada, y nos escondemos aquí, no nos van a seguir, entonces, me escondo aquí, uy, una granada de plasma, la agarro, paquete de vida, y con eso ya pasamos a esa sección, sencillo, ¿no? ahora, necesitamos otro punto de control aquí, no sé si me lo vayan a dar, creo que no, pero bueno, vamos a lanzar una granada de plasma, a esos elites que están ahí, si tenemos suerte, se le va a pegar al elite, si se le pega al elite, todos van a morir en esta sección, tengan cuidado, esperen a que acaben las explosiones, y listo, ahora, en esta sección, la vamos a hacer un poco lenta, granada de plasma ahí, granada de plasma ahí, ups, no la quería pegar ahí, este, ya me quedé sin granadas de plasma, entonces, otra granada de plasma ahí, hay que tener mucho cuidado, lo que voy a hacer es, este, usar el, la pistola de plasma, para quitarle los escudos, y aquí puedes usar tanto la pistola de plasma, como el rifle de batalla, para dispararles, la pistola de plasma está muy chida, ¿vieron? Sencillo, no hay necesidad de agarrar el sobrescudo, aquí lo que queremos es recoger todas las granadas posibles, y si podemos cambiar la pistola de plasma, la cambiamos, regresamos al rifle de batalla, y vamos a cambiarlo por esta magnum, y usar una granada en ese triángulo verde, o al menos en frente de la puerta, eso es lo que queremos, queremos colocar una granada aquí, para que la mayor cantidad de enemigos se muera, entonces, va de nuevo, granada de plasma, se mueren casi todos, bien, terminamos, matar a los que quedan vivos, y no se dieron cuenta, de este lado había, este, aquí había un paquete de vida, entonces lo agarro, y recupero todas mis granadas, cuatro granadas de plasma, está bien, no tengo granza frecventación, no hay problema, punto de control, y ahora, este, si quieren pueden hacer este brinco con esta granada, está cool, el problema es que necesitan una granada para, para esta sección, si no tienen granadas para hacer ese brinco, vénganse a la siguiente, contamos uno, dos, tres escalones, en el tercer escalón, brincamos y nos agachamos, y llegamos aquí, es prácticamente lo mismo, ¿cuál es el problema? que si alertamos a los enemigos, van a estar al tiro para matarnos, entonces sea cual sea lo que decidan hacer, no hay problema, entonces disparamos ahí, oh rayos, ese brinco tienes que timear muy bien las granadas, las granadas de plasma en Halo 1 son muy tardadas, entonces, eso ya es este, pues opción de cada quien, granada de plasma, granada de plasma, quedó vivo, quedó vivo el Elite, el Elite sigue vivo, pero ya no tiene escudos, entonces se muere, sencillo, aquí va a haber varios grunts, este, los matamos con la pistola de plasma, digo, con la pistola normal, y aquí hay que lanzar una granada, justo ahí, y si podemos, se puede, otra ahí, estas granadas, lo que van a hacer, van a hacer matar a, a todos los, los Elites, terminamos de matar al Grunt, y pues ya saben, siempre que podamos, hay que intentar encontrar, granadas nuevas, no sé con cuál, con cuál se prende la linterna, creo que con el 4, sí, aquí hay un paquete de vida, entonces lo agarramos, y podemos continuar, ahora, aquí hay que matar a estos manes, ¿dónde está? ¿dónde está? Listo, aquí hay algo que se llama, el maintenance room skip, no lo vamos a hacer, simplemente vamos a esperar, a que termine el garzón, ya lo vamos cortando, me gusta, siempre agarrar, una pistola de plasma nueva, cada vez que puedo, listo, ya se va a abrir, hay que esperar, aquí camino, a la izquierda, es importante, a la izquierda, después a la izquierda, otra vez, tiramos a la derecha, izquierda, derecha, está sencillo, y aquí, esto está difícil, cargamos pistola de plasma, le disparamos, agarramos paquete de vida, si necesitamos, granada de plasma al piso, y ráfaga de pistola de plasma, a este vato, no sé si tengo punto de control, espero que sí, exacto, va de nuevo, pistola de plasma, granada ahí, granada acá, y pistola de plasma, hay que seguir huyendo, hay que seguir huyendo, y ahora, ese lead que está ahí, va a morir, no hay que hacerle nada, simplemente va a explotar, y va a morir, lo que sí, es que aquí hay que tener cuidado, con todos los grunts, que nos estorban, se abre esta puerta, y aquí, oh, fue error mío, era pegar, va de nuevo, sencillo, ¿ya vieron? esta parte, es muy sencilla de pasar, no más tengan cuidado, de que no los casen muy feo, pero listo, vamos a regresar, ahora aquí, cargamos, le pegamos, ese man se va a alocar, no hay necesidad, y ahora aquí, izquierda o derecha, pues derecha, y aquí, vemos enemigos, pero no es ahí, es para acá, y ahora aquí, vamos a disparar, como locos, dos, tres, cuatro, y, me gusta a mí, lanzar una granada ahí, y sencillo, ahora ya llegamos al final, entonces lo único que hay que hacer, es lanzar una granada ahí, lanzar otra granada ahí, si vemos que nos están bajando, nos volvemos a esconder, esperamos a que se recarguen los escudos, lanzamos granada de nuevo, aquí puede que me muera, por haber cruzado, sí, este, no, no se crean los pros, esperen a que se les crean los escudos, entonces de nuevo, disparamos la pistola, para que se aloquen, lanzamos una granada, excelente, se va a abrir esta puerta, y aquí es, una granada ahí, otra granada ahí, me escondo, hay que esperar a que se recarguen los escudos, y es lo único que vamos a hacer, vamos a lanzar granadas, entonces, la última granada, va hacia los tambos de ahí, esto es lo que hay que hacer, y se va a activar la cinemática, y bueno, con eso terminamos el Pillar of Atom, en tiempo par, este, mi mejor tiempo es de 4.33, como pueden ver, pero, espero que les haya gustado, si tienen dudas, comenten, cualquier otro rollo, pues, nos veremos, este, el miércoles, con vídeo, con algún vídeo chido, y pues, veremos Halo, la siguiente semana, así que, espero que les haya gustado, yo soy Pedro Vaz, y ahí nos vemos, y ahí nos vemos, y ahí nos vemos, y ahí nos vemos,